Se llama Pau Resta y es el último jugador que se ha puesto la camiseta del Albacete Balompié. Bueno, pues yo tenía otras opciones sobre la mesa, pero cuando me llegó la de Albacete lo tuve bastante claro. Creo que fui de los primeros fichajes y el Albacete representa un club histórico aquí en España y tenía muchas ganas de venir hasta aquí. Resta nos ha contado que el proyecto del Albacete Balompié es muy ambicioso y que se está configurando un equipo para cumplir objetivos. Creo que estamos haciendo un muy buen equipo que va a competir contra todos los equipos y hay un buen ambiente en el vestuario y creo que esto va a hacer que el equipo vaya por faena y podamos cumplir los objetivos. El nuevo jugador desempeña un papel de centro y es consciente de la competencia en su puesto. Sí, sí que es verdad que hay competencia, pero bueno, yo creo que la competencia es buena. Esto va a hacer que cada uno dé lo mejor de sí y esto va a hacer que el equipo crezca. Y me veo como uno más y voy a darlo todo. Pau Resta, que viene del Chirona, ha firmado un contrato de tres años.